Un estudio realizado por profesionales sanitarios de Guadalajara, liderado por el doctor Rubén Viejo, médico de emergencias de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, ha sido admitido para su publicación en la revista European Journal of Internal Medicine, una publicación de gran relevancia médica. El estudio, en el que han participado distintos profesionales de la UBI móvil de Guadalajara y de Azuqueca, dependientes de la gerencia, así como del Servicio de Medicina Intensiva y de Cardiología del Hospital, viene a demostrar la vital importancia del aviso y la atención precoz a los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio a través del contacto con el 112. El trabajo ha consistido en analizar la relevancia de dar aviso a través del 112 ante la presencia del dolor torácico y que a través del 112, precisamente, se gestione la atención inicial a estos pacientes por una UBI móvil. En este sentido, destaca que los pacientes que deciden acudir al hospital por sus propios medios presentan un peor pronóstico, principalmente como consecuencia de un mayor tiempo de isquemia miocárdica. En palabras del doctor Rubén Viejo, el infarto agudo de miocardio es una emergencia médica donde cada segundo cuenta y, por tanto, disponer de una ambulancia dotada con un equipo experto con médico a bordo permite no solo el diagnóstico e inicio precoz de un tratamiento efectivo, sino también tratar de inmediato las complicaciones que puedan surgir en el mismo lugar en el que suceden, así como trasladar al paciente durante el periodo más vulnerable al infarto. Del mismo modo, ha añadido que permite gestionar el tratamiento definitivo mediante la activación del personal del laboratorio de hemodinámica y que se encuentre listo para atender al paciente a su llegada al hospital, deduciendo los tiempos de isquemia miocárdica.